La Asociación de Canales de Televisión Privados cumplió 50 años. Autoridades de ATA convocaron al titular de la Comisión de Comunicaciones de Diputados. Plantearon la necesidad de que los canales de interior sean incluidos en la grilla de las prestadoras de cable. Yo soy un fervoroso partidario de la Ley de Servicios Audiovisuales, porque creo en la democratización y creo en la pluralidad. Estoy en contra de los monopolios, pero esto tiene que hacerse con alta calidad, con buena oferta, con contenidos que reflejen la identidad nacional y las localías.